Juan Carlos Escobar, volante Vallecaucano, ex Deportes, Quindío Atlético Huila, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, entre otros, ya está al servicio del Onceno Petrolero. Soy un jugador de llegada, por la espalda, buena zancada, también tengo pase de gol, buen cabezazo y el tranco largo que tengo, eso ayuda también a la salida rápida que tiene la alianza. Con 25 años, Freddy Machado se convirtió en la segunda contratación. El defensor proveniente del Deportivo Pereira conoce las obligaciones que tiene el nuevo residente de la Liga Postobón. Aquí tenemos otra oportunidad de estar en un equipo que sí lo logró y llegamos aquí con la expectativa de poder mantenerlo en la primera categoría y aportar lo que hemos aprendido por ahí. El plantel completo viajará el próximo jueves a suelo antioqueño durante 10 días. Allí cumplirá cuatro encuentros de orden amistoso.